Hola que tal como están todos mis queridos suscriptores en el presente vídeo tengo el gusto de mostrarles a esta jovencita en realidad no tengo idea de cuál sea su nombre sólo sé que la encontré en instagram y me ha sorprendido demasiado preste mucha atención el siguiente vídeo porque en realidad es algo increíble qué pulsación tiene esta jovencita que agilidad yo no sé cómo se llama pero en realidad me ha sorprendido demasiado vuelvo y digo vamos con este vídeo y espero que sea de tu agrado y te sorprenda tanto como a mí en realidad no había visto algo igual que una mujer toca la cordón de esta manera como esta jovencita lo hace es algo increíble y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lo que yo siento y lo que me ha inspirado ver a esta joven tocar el acordeón. ¿Y tú? ¿Qué tal te parece? Déjalo en comentarios. Ya saben que estoy para leerte y hasta un próximo video, mi gente linda.